Tras años de intenso trabajo, desde ayer está en las librerías la nueva ortografía, una obra de valor incalculable para la unidad de nuestro idioma. Las 22 academias de la lengua española aprobaron el último domingo de noviembre el primer tratado de este tipo en la historia de los hispanohablantes. Dicen los expertos que la nueva ortografía, más que reformar, ajusta nuestra lengua. Después de meses de polémica, a la Y se recomienda llamarla Y. Se podrá seguir escribiendo solo con acento, aunque es preferible que vaya sin tilde, igual que la palabra guión. Una nueva ortografía, una obra magna, que a partir de ahora se estudiará en colegios y universidades de España y América. La ortografía está firmemente enraizada en la vena popular. La gramática quizá importe solo de manera relativa al común de los hablantes, pero cuando se trata del modo de escribir las palabras, es frecuente que salte la chispa de la discordia. El asunto viene de lejos. Ya en los siglos XVI y XVII se produjeron arduas disputas en torno a cuestiones ortográficas. Eso sí, entre los eruditos, porque entonces la mayoría de la población era analfabeta. En los llamados siglos aureos, por cierto, la diversidad a la hora de escribir era tal que predominaba una realidad cercana al caos. ¿Qué vale era el problema número uno con que se encontraba la lengua escrita en castellano? Pues que no había fijación de las grafías. Es decir, se podía escribir tanto V como V, como V balona, con valor consonántico, con valor vocálico. Había un gran desbarajuste a la hora de tratar los distintos grafemas, las distintas letras. También había un gran desorden en cuanto a la fonología, en cuanto a los sonidos. Había una S doble, había una C con cedilla, había una S sorda. La ortografía de la lengua española que acaba de aparecer ha sido elaborada conjuntamente por expertos de la RAE y de todas las academias de los países en que se habla el idioma de Cervantes. Han sido ocho años de trabajo para describir la realidad ortográfica del español. De esta imprenta de Madrid han salido los 85.000 ejemplares de la primera edición de una obra que ha suscitado interés y controversia desde que los medios de comunicación adelantaron algunas de sus novedades. Lo que ofrecemos es una ortografía de 800 páginas, un tratado de ortografía de 800 páginas, en las cuales explicamos todo el sistema y se ve con claridad cómo ha ido evolucionando y por qué hoy se dice así o por qué hoy se escribe así. Y será una sorpresa, será una gran sorpresa para mucha gente y una sorpresa muy agradable encontrar con que sabe por qué ortográficamente hay que escribir de tal o cual manera. Los académicos señalan que no hay un código lingüístico que sirva mejor a la unidad de la lengua que la ortografía. Desde 1927 el modo de escribir las palabras es idéntico en España y en todos los países hispanohablantes, pero es la primera vez que se publica una ortografía redactada por las 22 academias del español. La ortografía es, aunque ha sido olvidada durante bastantes años dentro de la teoría del lenguaje, es una cuestión enormemente importante, enormemente importante. No es una cuestión banal, es el ámbito, el código lingüístico, en donde mejor se refleja la unidad de un idioma. Leemos con las mismas palabras, como si tuviera la misma voz, a Neruda, a Borges, a Cortázar, a Onetti, a García Márquez, a Vargas Llosa, a Paz, a Carpentiero, de Libes, Pizela, como si tuviera una misma voz. Y eso, la ortografía compacta, da una sensación de unidad del idioma. Que aparecen faltas de ortografía, aparecen tildes que faltan, tildes que sobran... Los cambios introducidos en la nueva ortografía no llevan un marchamo de imposición, sino de recomendación, y sobre todo, una idea de futuro. La escuela es el ámbito natural donde se aprende el idioma, y los estudiantes de hoy escribirán las palabras y pondrán las tildes de acuerdo con la doctrina académica. La verdad que tuvimos nosotros es si, en los exámenes, que cómo nos lo van a corregir con la nueva o con la antigua. Por ejemplo, la palabra guión, si va a estar bien con tilde, sin tilde, o... Estamos confusos con la nueva, o cómo va a ser. ¿Cómo no emocionarse cuando en la mañana fría y clara de diciembre, los niños cantan las palabras y descubren el misterio de las letras que se rejuntan en el río revuelto de los significados? Eses, saltarinas, soñadoras o seductoras, haches mudas que quieren hablar, o eñes con la tilde al hombro. Ortografía sin monotonía tras los cristales. En la calle, llueve. Para mí, siempre es de noche. Hace un año que estoy ciego. El dictado. El dictado de toda la vida sigue siendo un modo muy adecuado para aprender ortografía. El profesor dicta un fragmento de luces de Bohemia, de Ramón María del Valle Inclán, a los alumnos de segundo de bachillerato del Colegio Montpellier de Madrid. En este aula estudia Blanca Pérez Alvear, de 17 años, que ha sido campeona de España de ortografía y que el jueves se alzó con el subcampeonato de Hispanoamérica, disputado en Montevideo. Blanca tiene claro para qué sirve la ortografía. Hombre, sirve para que te entiendan cuando escribas, porque aunque hay gente que piensa que no importa tanto, hay veces que las frases no se entienden si no pones la cómoda donde hay que ponerla. Y también por el deseo de hacer las cosas bien, ¿no? Si quieres hacer una cosa, pues lo mejor posible. Para mí siempre es de noche. Hace un año que estoy ciego. Dicto y mi mujer escribe, pero no es posible. No es posible. Mi mujer es una santa del cielo que escribe el español con una ortografía del infierno. Tengo que dictarle letra por letra. Las ideas se me desvanecen. Un tormento. Si hubiera pan en mi casa, maldito si me apenaba la ceguera. El ciego se entera mejor de las cosas del mundo. Los ojos son unos ilusionados embusteros. Adiós, Paco. Conste que no he venido a pedirte ningún favor. Más estrella no es el pobre te molesto. En 1517, el humanista asavillano Antonio de Nebrija publica las reglas de la ortografía española. Es la primera y fundamental aproximación a la escritura de las palabras en el idioma romance, surgido de la olla podrida del latín. Pero es en el siglo XVIII cuando Felipe V crea la Real Academia Española a imitación de la Academia Francesa. Será esta institución la que fije la unidad ortográfica del español. Yo creo que el gran mérito de la Academia en este sentido es que llegó en el momento que llegó, como fruto también de lo que era la ilustración en España y esa intención, en este caso, de la corona de cuidar también como un bien patrimonial de la propia lengua y arbitrar todos los medios necesarios para guiarla y conducirla por los mejores derroteros para preservar también todo lo bueno que tienen las lenguas y evitar, como se decía entonces, la corrupción. Las novedades en la ortografía son muy pocas, pero han levantado grandes arcullidos. Así, tan pronto como se supo que las academias del español habían decidido llamarle en adelante Y a la Y, surgieron en Internet apasionados y militantes grupos de resistencia. La letra que nosotros denominamos Y desde 1860, su denominación preferida en la Real Academia hasta finales del siglo pasado, de 1999, era Y sobre Y. Es decir, que no es nada nuevo, no es nada nuevo sobre el sol. Y lo que sí se dice es que queda auténtica libertad para que cada país, para que cada hablante pueda utilizar la denominación que la ha aprendido. Es una propuesta, una recomendación con vistas al futuro. Aunque desde el siglo XIX y hasta 1999 las combinaciones CH y LL eran consideradas letras, en la nueva ortografía la Y y la CH se caen definitivamente del abecedario. CH y la Y no son exactamente letras, sino dígrafos, o sea, son signos de dos letras y por lo tanto no entran en el número de letras del alfabeto. Ahora son 27, no 29 las letras del alfabeto. De hecho, mire usted que en las antiguas máquinas de escribir o en los tableros de los aquí llamados ordenadores o computadoras en otras partes, no hay una tecla para la CH o una tecla para la Y. Tiene que pisar la C y la H. ¿Por qué? Bueno, porque esas sí son letras, la CH no es una letra. El de las tildes ha sido un largo debate desde que se hizo un adelanto de la ortografía aprobada unánimemente por las 22 academias del español en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México y presentada oficialmente ayer en Madrid. El solo de estar solo y el solo de solamente sin acento ha dado mucho que hablar. Se ha discutido mucho sobre la tilde, poner la tilde en los pronombres demostrativos este, ese, aquel y en el adverbio solo, para distinguirlo del adjetivo solo. Bien, mire usted, desde los años 50 del pasado siglo la norma es que no es preciso poner la tilde, que no es preciso. Todos los escritos de la academia desde fines de los años 50 del pasado siglo por tanto hace más de medio siglo los pronombres demostrativos no llevan tilde y el solo no lleva tilde. Una de las cuestiones que más polémica ha suscitado ha sido la pérdida de la tilde de Guión y Truán. Desaparece la tilde en la O situada entre dos números. Quita la Q a catar y se la cambia por una C. La ortografía del castellano está bastante pegada a la fonología, al sonido de las palabras. Los defensores de una ortografía radicalmente fonética contaron entre sus filas en el siglo XIX con un gramático de primera fila, el venezolano Andrés Bello. Juan Ramón Jiménez se apuntó a sus tesis. Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Que mi palabra sea la cosa misma. Juan Ramón Jiménez, además de ser un poeta de una riqueza de esencia, porque es un poeta esencialista de fondo, que penetra en la belleza de las cosas con una simplicidad aparente pero que cala muy profundo. Además de eso, estaba enormemente preocupado porque, claro, lo uno lleva a lo otro. Está tan preocupado por la expresión de cada palabra y para alcanzar toda su profundidad que él quería simplificar lo que es la normativa del lenguaje en cuanto a ortografía. La Real Academia Española, la de los Inmortales, que en 2013 cumplirá 300 años, tiene desde el jueves nuevo director. Esa noche, Víctor García de la Concha dejaba su sillón después de 12 exitosos años al frente de la institución que limpia, fija y da esplendor. Su labor la continuará José Manuel Blecua, filólogo de largo aliento y fértil tradición familiar en los territorios de la lengua. ¿Qué proyectos traigo para la Academia? Bueno, primero concluir el portal electrónico. El portal electrónico está ya preparado desde hace más de un año, pero hay que terminarlo. El otro proyecto es el de la formación del personal. El utilizar estos años que faltan hasta la publicación del diccionario para crear una formación del personal que permita acceder a los nuevos conocimientos tecnológicos, lingüísticos. La ortografía, el traje de las palabras, ajeno a las modas, resistiendo los embates del tiempo, aunque siempre con las novedades justas para no caerse del escaparate en el que nos reconocemos más de 400 millones de personas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.